Inverte 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 No hombre ¿Cómo bien se pasa esto? Emocionado Emocionado En especial presentaciones para compañías de seguro de la Ciudad de México Paso en el mañana a la vez de una tarde Para estar exhausto brother Me acuerdo una vez que todavía tenía que llegar a hablar a una compañía a las 8 de la noche Ya me había dado presentaciones Andaba cansadísimo Y yo solo en la Ciudad de México Y estoy del pico al elevador Y trae mi portador y me recuerdo así Y empiezo lo que decía Señorita, nunca siento el testimonio primero Donde dije Y cuando tenga mi rancho Mi rancho grande Verde Con mis caballos Con mis caballos Ahora Yo solo me cargaba energía de mis sueños del futuro Los traía el presente Y eso me grababa energía Y que crees Un año después compré mi rancho Tengo fotografías donde estoy con mis caballos Con mi marcelo de la próxima vez Necesito mis caballos Pero cuando tenga un mi marcelo de la próxima vez Pero cuando tenga un mi marcelo de la próxima vez Si tiene reemplazo Si tiene reemplazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!